El Estado está a servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común de todas las personas, sujetos y grupos que componen el grupo nacional El Estado está a servicio de la persona humana y su finalidad Me puse los tacones guerrilleros y un pelo lea perrado Delineé mis labios con furia, pinté mis uñas con odio y maquillé mis cachetes buscando la ley y la justicia y salí a reclamar por las putas, los malatos y los desviados contra el sistema ladrón, mentiroso y moralista porque aquí la historia feminista de Chile también se escribió constante a este y lo que no mató a la dictadura lo violó la iglesia satanizando y torturando a cuanta tortillera o maricón se le cruzara por enfrente Lo único, lo único que este sistema te da gratis este sistema es ese mueble maldito con fugas y cadenas que Colón trajo a Latinoamérica matando por orden de Dios al indígena libre de sus tierras salgo con rap y violencia de esas maderas represoras infértiles de lucha, infértiles de justicia, infértiles de felicidad porque salí para luchar junto a miles y por todas y todos salí para dejar de ocupar las panty de adorno en el cajón salí para ocuparlas contra el Dios castigador salí para que me vean la carne, salí para que me vean humana salí porque en la noche y en la maricoteca hay que chupar la tira de los pagos para que no te lleven presa y quité en las calles contra la moral y marché con las patas de escrudía y el maquillaje corrido pero acá no basta con salir del clóset y quitar a las cuatro vientos tenis maricón aquí, aquí a los desinformados se los devuelan las cadenas aquí a las divas se las comen los perros nazis y aquí en esta mierda, siendo lucha, teniendo mente es un estorbo para la batalla y un ciervo más para este corrupto sistema con la moja de las empresas de marca, de popa, que hacen desfiles de moda el 8 de marzo sino que también con los femicidios que han habido más de 64 femicidios del año pasado y este año, muchos más de los femicidios que son algunos de los eventos en los que pagaste la profesora Cuencer, los prensos del peado las más disculpas, los primeros del pecado lo invitamos a ser parte de esta manifestación y de sumarse el 8 de marzo a la marcha contra la violencia sin la mujer por el día de la mujer trabajadora porque no queremos más suicida ni estatal ni social, compañero y compañeras y a Jesús que tiene el fuego a mil pesos sushi se quemó ayer me mataron me dejé a que me tocaran y con el palo me reventaron el cráneo me metieron una cuchilla y dejaron que me muera desangrada cual desperdicio me metieron en una bolsa de plástico negro enrollada con cinta de embalar y fui arrojada a una playa donde horas más tarde me encontraron pero peor que la muerte fue la humillación que vino después después del momento que tuvieron mi cuerpo inerte nadie se preguntó dónde estaba ese hijo de Utah que acabó con mis sueños mis esperanzas mi vida no más bien empezaron a hacerme preguntas inútiles a mí se imaginan una muerta que no puede hablar que no puede defenderse ¿qué ropa tenías? ¿por qué andabas sola? ¿cómo una mujer va a viajar sin compañía? te metiste en un barrio peligroso que esperabas puesto un arón a mis padres por darme alas por dejarme ser una independiente como cualquier ser humano le dijeron que seguro andábamos robadas y lo buscamos y algo hicimos que ellos deberían habernos tenido vigiladas y solo muerta entendí que no que para el mundo yo solo no soy igual a un hombre que morir fue mi culpa que siempre va a ser mientras que si el titular rezaba fueron muertos dos jóvenes viajeros la gente estaría comentando sus condolencias y con su falso e hipócrita discurso de doble moral pedirían pena mayor para los asesinos y me apené porque yo ya no estoy acá pero vos si estás y sos mujer y tenés que bancarte que te sigan que te sigan postregando el mismo discurso de hacerte respetar de que es tu culpa que te gripen que te quieran tocar chupar alguno de tus genitales en la calle porque vas mucho a con cuarenta grados de calor de que vos viajas sola sos una loca y muy seguramente si te pasa algo si te soñaron tus derechos vos te lo buscaste te pido que por mi y por todas las mujeres a quienes nos callaron nos silenciaron nos cagaron la vida y los sueños levantes la voz vamos a pelear yo a tu lado en espíritu y te prometo que un día vamos a hacer tanto que no existirá la cantidad de bolsas suficiente para callarnos a todas ¡Vivan los queremos! 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 ¡Vivan los queremos!